En plena campaña en Sinaloa, Andrés Manuel López Obrador y Ricardo Anaya miden fuerzas con la militancia de sus respectivos partidos. López Obrador, precandidato presidencial de Morena, PT y Encuentro Social, encabezó un mítin en Culiacán. Anaya, precandidato del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano hizo lo propio en Mazatlán. El combate a la corrupción será el tema de fondo a tratar con los candidatos a la presidencia de la República. Firman empresarios y así lo contempla la COPARMEX, la Confederación Patronal de la República Mexicana. El PRI, por su parte, llevó a cabo la segunda etapa de registro de precandidatos a presidentes municipales y diputados locales. Diez alcaldes y quince diputados competirán por la reelección. María Araceli Esparza Gagiola rinde protesta ante el Congreso del Estado como alcaldesa sustituta del municipio de Elota. Estuvo a punto de quedarse, por cierto, sin quórum del Congreso del Estado en la última sesión del periodo ordinario en la sesión del Pleno este martes, ante la ausencia de 17 diputados, panistas, perredistas, morenistas y priistas se fueron a la grilla. Como consecuencia, el incremento en los precios del acero y cemento. Profesionales inmobiliarios estiman que el precio de las viviendas se incrementará en un 7%. Se registró un asalto bancario en Culiacán. Un sujeto armado con una pistola se hizo pasar como cliente y sorprendió a los cajeros de una sucursal de banca. Afirme detiene la policía estatal a tres presuntos secuestradores en Mazatlán. Esto y más lo puedes ver aquí en www.luznoticias.mx